Primero trascendió que Cristiano Ronaldo habría pedido a la Juventus la llegada de Marcelo, su mejor amigo. Ahora se sabe que Keylor Navas podría llegar a la Juventus a petición de Cristiano. La incertidumbre que acompaña a la figura del portero Navas en cada temporada, podría terminar en caso de concretarse este fichaje, pues se sabe que Real Madrid está buscando arquero para reforzarse de cara a la campaña que arranca el próximo 17 de agosto. Marcelo también habría sido solicitado junto a Keylor Navas, por Cristiano Ronaldo, foto, We Heart It porque llegaría Keylor a la Juventus. La gran relación que tienen Keylor Navas y Cristiano Ronaldo es artífice para que esta noticia pueda convertirse en realidad en cualquier momento, sobre todo porque tras el retiro de Gianluigi Buffon, la Juventus carecería en la portería. Desde que Keylor llegó al Real Madrid en el año 2014, cada término de temporada es la misma incertidumbre, saber si se queda o no en el equipo español. Los rumores siguen creciendo en referencia a que Real Madrid está buscando un arquero y que lo habría encontrado en Thibaut Courtois. La presunta petición de Cristiano Ronaldo a la Juventus para concretar la llegada de Keylor Navas al cuadro del calcio, obedece también al gran equipo que lograron formar en Real Madrid. Desde que Keylor llegó al Real Madrid, cada término de temporada es la misma incertidumbre, saber si se queda o no en el equipo español, foto, la prensa, con el cuadro merengue lograron. Tres Champions League consecutivas y su gran desempeño, a los 31 años continúa siendo parte de esas características que un equipo de la envergadura de la Juventud busca en un arquero. Recordemos que la Juve no tiene un recambio que le asegure buenos resultados. En sus filas tiene a los porteros Szczesny y al recién fichado Mattia Perin, quienes son los aspirantes a la titularidad, aunque no cuentan con la confianza completa del entrenador Massimiliano Allegri. Varios medios indican que el precio que los italianos pagarían por la petición de Cristiano Ronaldo serían 35 millones de euros. Podría interesarte, Cristiano Ronaldo acepta dos años de cárcel. Voy a sorprender una vez más. Cristiano se presenta como jugador de la Juventus. San Grande se va, Jean-Louis G. Buffon dice adiós a la Juventus. La o Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.